Bueno, efectivamente, hay dos fenómenos. A mí me gusta mucho una frase de un periodista inglés de Garnier, George Mobion, que escribió un libro que recomiendo, La edad del consenso, The Age of Consenso, pero estaba introducido en español también. Y Mobion dijo una cosa muy sintética, dijo, todos se han globalizado o miraron la democracia. Y yo creo que una parte del escepticismo, acá estamos hablando claramente de ponerlo con todos los conceptos que parecen impulsos para la globalización culturales y la democracia peruana. Vivimos en un mundo global, en un mundo global, económico, político, perdón, económico, tecnológico, social, de los intercambios comerciales hasta supo de información y de capital. Y cuando queremos regularlos, tenemos un sistema basado en los estados nacionales creados por una era industrial y con una cierta evolución a partir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el sistema de los estados nacionales en una era crecientemente global, solo que ha sido una de las causantes de las dos guerras mundiales, cuando rastrean los orígenes de las guerras mundiales y contra eso, flujos de hombres internacionales, manejados institucionalmente por estados nacionales, crisis financieras recurrentes, guerras comerciales que terminaban en un aumento del nacionalismo, en un aumento del armamentismo, países que se armaban por la defensa de los otros. Y finalmente, el estallido que llevó a dos guerras mundiales, nosotros hemos visto dos desarrollos básicamente de dos grandes instituciones. Yo añadiría una tercera de menor importancia, pero importante, que es la Corte General Internacional. Las dos grandes experiencias, los dos grandes intentos de ir más allá del orden de los estados nacionales autárquicos independientes unos de otros, han sido sin duda, por un lado de la Unión Europea y por otro lado de las Naciones Unidas. Así que, globalización y democracia. Yo creo que casualmente, no casualmente, ambas están hoy en el prestigio. La globalización, porque los que más rápidamente se globalizan son los chicos malos, por decirlo así, ¿no? Las bandas criminales se globalizan rápidamente, los mercados financieros se globalizan rápidamente, el flujo de drogas se globaliza rápidamente, la tecnología o el terrorismo se globalizan rápidamente y los intentos de globalizar la política y la democracia avanzan mucho más lentamente. Entonces, el chival, cada vez que le hablan de globalización, piensa en grandes crisis financieras, en terrorismo internacional, en mafias, en narcotraficantes regionales y globales y tiene una visión de la globalización completamente grande. Y por otro lado, la democracia también está perdiendo su predicamento, porque los estados nacionales han perdido esa capacidad de control prácticamente absoluto del propio territorio, de la propia economía, han perdido la capacidad de establecer tasas fuertes. Antes, lo que un estado pasaba a los capitalistas localizados en su propio territorio, volvía porque se ampliaba el mercado, se utilizaba para desarrollar infraestructura. Hoy, suben las tasas en un intermedio territorio, la primera reacción es que los capitales escapan hacia otros países y hacen imposible, y eso que era una especie de dumping internacional que ha bajado fuertemente las tasaciones a las grandes corporaciones. Los ejemplos pueden servir, pero básicamente, yo lo veo así, muchos ven a la globalización como una amenaza para las democracias nacionales y a la globalización de la democracia o a la globalización de instituciones democráticas subnacionales, regionales y globales como un menoscabo de las democracias nacionales. Yo creo que la visión de Andreas, que es un gran luchador, con el que hemos compartido muchísimo trabajo, nos lleva, y la misma idea de la Asamblea de Parlamentar de las Naciones Unidas, nos lleva, se basa en el criterio exactamente opuesto, se basa en el criterio de que las democracias nacionales no van a tener salvación si no se construye simultáneamente una democracia regional y global. Y creo que en los últimos sucesos, el auge del populismo nacionalista, sobre todo en Europa, pero lamentablemente no solo en Europa, nos da gran luchadoridad nacionalmente. ¿Y qué temas trataría una unidad? Bueno, yo creo que ahí tenemos la experiencia mejor a la que podemos recurrir, es la del Parlamento, la experiencia de la Unión Europea y las dos ideas básicas que son el federalismo y la subsidiariedad. El federalismo es un principio de concentración del poder, que se basa en que cada una de las instituciones tenga capacidad de dar respuesta a problemas que exceden al anterior. Las democracias nacionales fueron, los estados nacionales fueron creados para dar solución a problemas económicos y sociales que excedían al federalismo. Y las Naciones Unidas y la Unión Europea también. Y acá han empezado a aparecer toda una serie de problemas globales, el cambio climático, la proliferación cultural, la luz del combate contra el narcotráfico, las grandes migraciones, un tema muy de actualidad, que son de carácter internacional y global. Aparece toda una serie de problemas nuevos en la sociedad globalizada para los cuales no tenemos mecanismos institucionales adecuados. Entonces, en principio esos temas. Y siempre respetando el principio de subsidiariedad, que es el principio contrario, es un principio descentralizador que establece que cada problema tiene que ser tratado al nivel más bajo de la escala en el que puede ser resuelto y en el que puede haber una representación de los intereses de todos los afectados. El problema de la recalificación de la basura en una ciudad no tiene por qué ser decidido por el gobierno nacional. Es una cosa muy rara porque uno parece decir cosas muy complicadas. El federalismo y la subsidiariedad son principios que nosotros aplicamos con naturalidad a nivel nacional. No en la Argentina donde nada hacemos en forma natural, pero en los países que relativamente funcionan, sí, digamos, el principio de subsidiariedad es muy elemental. Si un problema afecta solamente a una ciudad, tienen que ser los habitantes de la ciudad que están afectados y las autoridades correspondientes a tomar las decisiones y no el nivel provincial. Lo que afecta a una provincia lo tiene que decir, es decir, una provincia y no la nación y lo que afecta a un país tiene que decirlo ese país. Ahora, si las decisiones de un país afectan gravemente a sus vecinos y al resto de los miembros de la comunidad internacional, podrán felicitar algún tipo de mecanismo supranacional en la representación de los intereses y de toma de decisiones. Y eso y en otra cosa es la construcción de instituciones supranacionales, que además, como plantea Andrea, creemos que deben ser democráticas para justamente representar los intereses de cada uno de los ciudadanos del mundo. Hoy, ahí no hay que interminar, hay problemas que ya se han establecido en cada global, que necesitan una intervención en este nivel y lamentablemente vemos los asignados esfuerzos que se realizan desde instituciones más pequeñas de solucionarlos con lo que se logra por lo general a los paliáticos, pero no una solución a la altura de los problemas que han planteado. Gracias. 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 Gracias.